Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hoy les compartiremos un comunicado pleyadiano a través del libro La Vida Impersonal II. 133. Frase hoy. La llave está dentro de ti, está en tu interior. La clave es, conócete y conocerás de Dios en ti y en todos y sé libre. Tema. Existe la llave. Aquietate. Y sabe, yo soy Dios, recuerda que la palabra, yo soy, es Dios en acción, presente en este presente, para dar todos unos pasos adelante, porque todos emanamos luz, emanamos amor, por doquier. Existe la llave maestra para abrir la reja, que está sin candado para ver el nuevo amanecer. Pediremos al Padre lo siguiente. Amado Padre, gracias te damos por la inmensa bondad que hay en nuestros corazones y en los corazones de todos los seres en la tierra que están sirviendo a la humanidad, somos nosotros y ellos que clamamos al Padre y por tal razón, son verdades grabadas dichas con el corazón. Seres humanos, somos sus hermanos galácticos, somos los poseedores de amor y bondad para sus corazones. La vida está siendo vivida por aquel que esté despierto, de otra forma está muerto. Hermanos humanos, proclama en ti ante tu Padre un acuerdo, diciendo, yo quiero ser emisario de un nuevo amanecer para la transformación de la tierra y de sus habitantes. El Padre nos dice, derramaré bendiciones, conócete y me conocerás, porque estoy actuando en tu corazón. Les diré, hijos míos, ustedes son claves para dar el cambio, te ayudaré desde tu interior, te guiaré con la presencia, yo soy, para tu actualización y tu sanación, luego ayudarás a otros. Gracias. Entonces haremos lo siguiente, por tanto imploraremos o clamaremos al Padre una oración. Padre amado, proclamo para mí y para todos mis hermanos, desde mi corazón, una vida llena de amor y de todas las bondades que se necesiten para que todos los seres viviente vivan en unidad, felices y en armonía, aportando unos a otros lo que han recibido, para la honra y gloria del Padre. Gracias, así es. Solo tu Dios y el de todos va a estar contigo. Que es de todos, todos somos uno. Con amor tus hermanos pleyadianos, honrando el momento presente, es tuyo y de todos. Canalizado por Laura Sofía Restrepo. Visita nuestro sitio web lavidainpersonal2.com.